En el Colegio Sagrado Corazón de Jesús se dio inicio al proyecto Creciendo en Valores, Seremos Mejores. Padre, nuevamente bienvenido al Magazine. ¿Cómo se dio inicio a este proyecto? Muchas gracias, muy buenos días para todos los televidentes. Hemos iniciado este año, como hace ya nueve años lo hacemos, el proyecto sobre valores, un proyecto que lidera el área de sociales del colegio y en el cual buscamos fundamentalmente que los alumnos sepan que las raíces más importantes para cultivar son los valores. Y este año, de manera especial, queremos resaltar el valor del respeto. Y nuestro lema este año es, si quieres ser respetado, respeta primero. Dentro de todas las palabras que empezaban, pues decían algo muy real y decían de qué sirve tener muchos conocimientos si no tiene el primordial que es el respeto. Exacto. Nosotros creemos que la inteligencia se vuelve sabiduría cuando somos capaces de aplicarlo en nuestro entorno, cuando somos capaces de respetarnos, respetar a los demás y respetar algo muy lindo que dice el Papa, que es nuestra casa común, es decir, nuestra naturaleza. Hoy en día un proyecto de esta índole es muy importante para la institución y lógicamente para toda la sociedad, ya que se contradice lo que el mundo nos propone. Claro. Y sobre todo nosotros aquí en Zapatoca, que somos un pueblo que quiere de por sí brillar de manera diferente a cualquier otro pueblo, nosotros queremos que Zapatoca brille por los valores y brille especialmente porque respeta la diferencia inclusive. Con este proyecto se educa la inteligencia y el corazón. Exacto. Es una de las propuestas que hacía San José Mañané, nuestro fundador, es educar la inteligencia del corazón, es decir, la inteligencia a través de conocimientos, a través de la ciencia y el corazón a través de los valores. Desde el área de sociales, acá la institución se coordina el proyecto que se ha iniciado el día de hoy. Lolita, ¿cómo se desarrollará este proyecto? Muy buenos días, Edgar. Muy buenos días a todos los televidentes de nuestro canal. Sí, Edgar, gracias por la invitación. Nuestro proyecto Creciendo en Valores se desarrolla desde el área de sociales. Nosotros realizamos hoy, en el día de hoy, el lanzamiento. Este proyecto tiene cada grupo su bandera y en cada bandera existen unos valores y este año trabajamos los valores mayanetianos especialmente. Cada mes se hace una revisión con un comité que está integrado por el padre John Mann, el rector, el padre William, coordinador de pastoral, la coordinadora académica de la profe Carolina, la profe Geide, coordinadora de bienestar y mi persona como coordinadora en general del proyecto. Los estudiantes tienen unas metas. Ellos deben cumplir ordenaseo, parte académica, deben cumplir honestidad, deben cumplir el respeto por la familia y efectivamente, como el padre nos lo decía, a respetarse, dijo este año, con el proyecto Creciendo en Valores, seremos mejores. Lorena, usted nos comentaba que este proyecto estará muy bien reglamentado. Sí, nosotros hablamos de reglamentación en los proyectos. Iniciamos con la ley 115, que es la ley general de educación, porque todo proyecto debe tener su marco legal y sus decretos reglamentarios que a través del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Educación Departamental nos imparten a nosotros como colegios. ¿Cada proyecto tiene su propósito? Bueno, nosotros el propósito es cada día ser mejores, como dice el proyecto, Creciendo en Valores, seremos mejores, una educación integral, no solamente en la parte académica, ¿cierto? Queremos formación para nuestros hogares, para nuestras familias, que esa formación sea integral y esa es la misión, y poderlo transmitir a nuestra comunidad de Zapatoca, para que todas las entidades que quieran a bien vincularse se pueden comunicar al colegio conmigo, con cualquiera de nosotros, los del comité, y les damos los lineamientos para poderlo realizar a nivel del municipio. Hoy se inicia el proyecto, ¿hasta cuándo se estará desarrollando? Nosotros tenemos el proyecto todo el año, durante todo el año, cada periodo se hacen las respectivas evaluaciones, y lo manejamos durante el año lectivo, hasta noviembre. Y este proyecto pues también estará vinculando a todas las partes de la institución. Sí, nosotros tenemos desde nuestros auxiliares de servicios generales, hasta el rector, con los estudiantes, los padres de familia, porque es un proyecto donde se integra a toda la comunidad educativa, y queremos pues que el municipio también se nos vincule. Y dentro de la inauguración, por llamarlo de esta manera, también se hizo un compromiso muy bonito, significativo, de todos los hombres para con las mujeres. Excelente, excelente, Edguita. Sí, precisamente estamos trabajando el valor del respeto, y se quiso que todos los hombres de la institución respeten, o nos respeten a todas las mujeres, niñas, estudiantes, jóvenes, estudiantes, mujeres, y a nosotras como docentes, profesoras, para que cada día el respeto de nuestros hombres de la institución sea cada vez mayor. ¡Gracias!